8 de cada 10 empresas nacionales entregarán a Guinaldo para estas fiestas de fin de año, esto según un sondeo que hizo Deloitte y que además calculó el monto promedio de este beneficio. Cada trabajador, según Deloitte, recibiría 145 mil pesos para esta Navidad, según la proyección hecha por esta consultora. El estudio involucró a dos empresas de distinto tamaño y de acuerdo a las respuestas, 38% de ellas va a dar un beneficio más alto que el que dio en el 2010. Además, solo la mitad de las compañías entrega a Guinaldo a todo el personal y un 21% le otorga a aquellos trabajadores que tienen contrato indefinido. Bueno, hay otro estudio realizado por Ipsos y también por Edenred y reveló que este año un 97% de las empresas va a entregar este beneficio que en muchos casos se materializa no solo con dinero, sino que a través de distintas formas. Nos acompaña en el estudio Francisco Aguirre, el gerente general de la empresa Edenred, para que nos comente de este tema. Francisco, gracias por venir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede entender un aguinaldo? Quiero abordar lo que recién comentaba. No solo es el dinero que entra finalmente en el sueldo, que va a la cuenta del trabajador. ¿Hay otras formas también de entender un aguinaldo? Efectivamente. Bueno, como Edenred somos justamente líder mundial en entrega de beneficios a través de tickets de prepago o tarjetas electrónicas, dependiendo de los países donde estamos. Ya estamos presentes en 40 países. Y efectivamente cuando tú vas a entregar el aguinaldo, en vez de entregarlo en efectivo, donde probablemente termine pagando la cuenta del agua o algún servicio básico, se puede canalizar de una manera que puede ser una gift card o algún otro tipo de tickets para que el usuario finalmente pueda adquirir algo, con lo que además él va a poder elegir y va a estar realmente satisfecho en el momento de recibir su premio. O sea, destinado 100% a la compra de un producto más que a que el trabajador pueda saldar deudas pendientes o pagar las cuentas básicas. Exactamente. Ahora, en términos de los aguinaldos, ¿cómo funciona una vez que una empresa decide entregar este beneficio? ¿Está obligado a hacerlo en los años venideros o puede que un año, por ejemplo, una empresa decida no entregar aguinaldo, ya sea en dinero en efectivo o apostando por las tarjetas con las que ustedes trabajan? Bueno, desde el punto de vista legal entiendo que la empresa no está obligada a darlo de una manera u otra. Ok. Donde nosotros intervenimos justamente es asesorando a la empresa de poder dar este aguinaldo de una manera que pueda ser más eficiente y que pueda dejar más satisfecho al colaborador. En este caso, los estudios que hemos hecho tienen que ver también con la satisfacción del usuario final que recibe el premio. ¿Y qué hay de eso? Lo que hemos constatado es que cuando, por ejemplo, te regalan un regalo tangible que puede ser un hervidor o cualquier cosa que destine la empresa, no necesariamente es lo que le gusta o lo que necesita en ese momento el usuario. Correcto. A través de algunos de nuestros productos, que pueden ser tickets de papel, donde podemos tener bastante cobertura, tú vas y eliges, en el fondo, en una serie de comercios qué es lo que vas a comprar efectivamente. Y por lo tanto, realmente vas a adquirir lo que necesitabas o querías en ese momento, tanto para ti o para tu grupo familiar. Perfecto. Y en términos de, bueno, cuando hay un regalo material, entiendo por lo que usted nos dice que prefiere el trabajador elegir qué quiere comprar. Pero entre tener un aguinaldo en dinero y un regalo en tarjeta, ¿qué es lo que más prefieren los trabajadores? Bueno, hoy en día las cifras demuestran que las gift cards como regalo todavía tienen una penetración que no va mucho más allá del 10%. Sin embargo, creo que hay un cambio de mentalidad bastante fuerte. Nosotros en EDENRED hemos podido constatar esto en terreno con nuestras empresas clientes. Tenemos más de 3.700 empresas clientes hoy en día y hemos visto que de año en año, aquellos que tradicionalmente entregaban una caja o que entregaban efectivo, hoy en día ya están pensando en canalizar el beneficio a través de una gift card. Y hay formas, ya no solamente se entrega el aguinaldo, uno tiene siempre como en su cabeza o el 18 de septiembre y también en el fin de año. Pero hay otras épocas del año donde ustedes estén trabajando con el mercado de las tarjetas particularmente que sean muy fuertes, además de estas dos festas que yo te menciono. Mira, es una excelente pregunta porque te diría que se divide básicamente en dos grandes aspectos. Uno son justamente los aguinaldos, acá en Chile marcadamente con el 18 de septiembre y la Navidad, pero nosotros vendemos también nuestros productos en todo el resto del año, pero con otro propósito que es la fidelización, la motivación, los premios por cumplimiento para las fuerzas de ventas, por ejemplo. Por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos clientes que nos compran estos productos en forma permanente, es decir, todo el resto de los meses del año. Hoy en día nuestra venta, por lo menos de este año, debería superar los 6 millones de dólares. Y cuando una empresa elige regalar gift card, ese costo del trabajo que ustedes hacen, lo asume la empresa, ¿se traduce también en que a ese trabajador probablemente le den menos dinero en esa tarjeta por concepto de haber gastado en el trabajo que invierten ellos, que por el trabajo que ustedes cobran? ¿Me explico? Te explico súper bien. La verdad no, porque nosotros hoy en día no traspasamos un costo a la empresa, por lo tanto la empresa cuando adquiere nuestra gift card no tiene un costo adicional. Y por lo tanto el poder adquisitivo que va a ser traspasado al colaborador va a ser el mismo. Y con los beneficios que te mencionaba, que además va a poder elegir realmente dentro de una red súper amplia, en nuestro caso más de 2.000 comercios asociados en el fondo. Y cuando uno recibe una tarjeta no hay ninguna restricción para poder elegir el producto que ese trabajador o trabajadora estime conveniente, por ejemplo, estar solo circunscrito, voy a inventar, a vestuario, solo circunscrito a material de electrodomésticos, por ejemplo. ¿Hay alguna restricción en el uso de la tarjeta? Mira, nosotros tenemos nuestro producto, se llama Ticket Compliments. Está dividido básicamente en dos formatos. Formato papel, donde puedes ir a una red de más de 2.000 comercios, como mencionaba anteriormente, con una serie de rubros distintos. Perfecto. Puedes encontrar entretención, puedes ir a un zoológico, puedes ir a una multitienda, un supermercado, en fin, a muchos lugares distintos. Pero también tenemos formatos en tarjeta electrónica. Y con la tarjeta electrónica tenemos alianzas puntuales con multitiendas. Me refiero, por ejemplo, a Sencosud, a Falabella, Johnson's. Y ahí tú tecnológicamente, tú puedes restringir, si es que la empresa lo desea, un departamento específico, que por ejemplo en Navidad podría ser solo juguetería. Perfecto. Bien, Francisco, muchísimas gracias por haber venido al Estudio CNN a compartir esta iniciativa. Cuando llega fin de año yo creo que todos los trabajadores agradecen, si no es el ayunaldo en dinero efectivo, este tipo de iniciativas con tarjetas que sobre todo permiten elegir lo que uno más necesita. Que tengas una buena tarde y gracias por haber venido. Ok, muchas gracias.